Te voy a contar la historia de Misa El wey que pintó a la Mona Lisa Hace videos que a veces dan risa Pero sinceramente es muy triste su vida Siempre soñó con ser una langosta Desde que era niño esa fue su pasión Dijo que lo sería a toda costa Aunque ese sueño le cueste un riñón Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Te voy a contar la historia de Misa El wey que pintó a la Mona Lisa Hace videos que a veces dan risa Pero sinceramente es muy triste su vida Siempre soñó con ser una langosta Desde que era niño esa fue su pasión Dijo que lo sería a toda costa Aunque ese sueño le cueste un riñón Misa langosta Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta Misa langosta Misa langosta Misa crustáceo Misa langosta 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 Misa langosta